¿Quién nos escucha? Y verás, un aplauso. Mira, este es un mega pao. ¿Cómo pueden decir que gana el elegido? Es un malvado, un condenado. Oye, ¿ya viste lo que dice Rivera? ¿Quién nos escucha? Federico Chopin. No, no, no. La locura no tiene cura. El zorbo Beethoven no. Estamos rumbo a guerra de titanes. En Villahermosa se vive la pasión. Televisa Deportes. Yo soy Tripea. Enseguida, toda la información en Notte Triple A. Muy pronto estará evolucionada nuestra página de internet que tú lo vas a disfrutar. Aerostar y el ángel están de regreso. Conan llegó a sus oficinas y se encontró con una gran sorpresa. Todo eso y más en Notte Triple A, aquí en Televisa Deportes. Descarga este emocionante juego. Que pondrá prueba tu destreza al volante. Compite con los mejores del mundo y demuestra que eres el mejor y más veloz para llegar en primer lugar a la meta. Este lunes, una serie de televisión cambiará tu vida. Terminales. Porque Dios no me dio de hija blanca y rubia como la de Malú. Angelitos Negros. Un cine especial del 9, Domingo. Galavisión. Amigos de Televisa Deportes, qué placer tenerlos en esta su casa. Obviamente hay noticias muy importantes. Una que queremos compartir. ¿Han navegado en la página de internet de la Triple A? Bueno, pues háganlo. Muy pronto va a haber, no solamente sorpresas, adelantos tecnológicos que los van a hacer realmente felices. Se van a divertir cuando naveguen en www.aaaa.com. Y bueno, pues están de regreso. Lesionados o no, los de la Real Fuerza Aérea están listos para luchar contra quien sea. Y Conan, cuando llegó a sus nuevas oficinas. ¡Uh, qué sorpresa! Las historias aquí y ahora en Noti Triple A. Estamos trabajando. Muy pronto tendremos una página renovada con mejores noticias, reportajes, galerías y mucho más del fascinante mundo de la tres veces estelar Triple A. Recuerda la dirección, www.luchalibreaa.com. Estén pendientes. Estas son las imágenes de la llegada de Conan a las oficinas de la Triple A. El panorama fue desolador. Conan siguió corriendo gente, pero se adelantó la D-Mex y dejaron su firma en las oficinas del legionario, quien tendrá que trabajar en serio para mantenerse en el puesto. Él y sus seguidores, a quien por cierto ya les dio nombramientos. No lo puedo creer. El zorro, estando completamente loco, es el director administrativo. O que Electroshock sea de relaciones públicas con el maldito carácter que tiene. Y aún más increíble, la Heart Foundation en programación ni siquiera habla en español. Conan, te vas a arrepentir. Guerra de Titanes fue todo un éxito. Gracias amigos aficionados de Orizaba por su apoyo a esta función. Inolvidable, así la calificamos. El último Magno Evento del año, la Tres Beces Estelar, lo tiene ya como un éxito más en su historia. Desde aquí, nuestro reconocimiento a directivos, luchadores, administrativos, staff de instalaciones, técnicos de la unidad Vicky One. Así que, bueno, pues la próxima semana, ustedes amigos televidentes, no se pierdan todo lo acontecido en este Magno Evento Guerra de Titanes. ¡Felicidades a la Triple A! No sabemos de qué están hechos los luchadores. La semana pasada, el reporte médico indicaba que la Real Fuerza Aérea estaría fuera por algunas semanas. Pero, ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? Que se presentaron a esta función. Y usted ya los vio. Lucharon como nunca. Aerostar y El Ángel ya se presentaron. Enhorabuena amigos de la Real Fuerza Aérea. Y queremos hacerles una atenta invitación a nuestros amigos promotores de la República Mexicana para que lleven a la Triple A a su ciudad. Comuníquense. Estos son los teléfonos. Si están en el interior de la República, Lada, 0155, 5524, 5632. Si se comunican de la Ciudad de México, pues es todavía mucho más sencillo. Contratar directamente en las oficinas es otra posibilidad. Aquí estaremos a sus órdenes. Atenderles será nuestro placer. No se dejen sorprender. Recuerden, 0155, 5524, 5632. Y esta es la gira de las estrellas en la recta final. Próximo miércoles, 17 de diciembre, estamos en Jalapa, Veracruz. En la arena Jalapa, 20, 30 horas. Y para cerrar el año 2008, viernes, 19 de diciembre, Chimpancito Guerrero, Plaza de Toros, 21 horas. No olviden llevar a estas funciones. Desde dos o más veces a la semana, Genoprasol. Ataca rápidamente el malestar y ayuda a evitar la gastritis y úlcera. Genoprasol. 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 Genoprasol para... En exclusiva, William Levy, el galán de galanes, el actor de moda. El hombre de tus sueños ya lo puedes tener para ti en tu celular. Descarga mis fotos más provocativas y mis sonidos reales para que tu celular suene así. Hola. Sí, hola. No soy un ángel, soy William Levy. Solo envía Levy al 31111. El doctor es tu amor. Hoy, hoy es tu gran día porque te vas a enfrentar mano a mano conmigo, solos. Si tu amiguita la típica y la alebreje. No es el gato de beberre, guapito, sin negros, sin escorpión negro. Hoy voy a acabar contigo. Hoy aquí va a haber carnitas de puerco. Mi viejito decrépito acabado. Hoy voy a acabar contigo, mi estimado puertito. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te acabaste! Hola, amigos. Aquí en esta hermosa ciudad de Villahermosa. Tu brazo, que estás harto de los gordos. Qué raro, ¿eh? Porque tú vienes de familia gorda. Pero los gordos es porque venimos de gente grande. Y tú hoy, en esta lucha, te vas a acabar. Te voy a eliminar. Ya practiqué bien mis planchas, mis topes. Ya no va a haber falla. Hoy, hoy, te voy a decir hasta la vista, baby. Pero recuerda, te voy a dejar estampadito, cara de choque. Tú, el criticón, el peor, el peor de los brazos. Ya te lo dije hoy. Hasta la vista, baby. Un movimiento muy sexy, un movimiento muy sexy, un movimiento muy sexy. Ya que se viena chula, subo en este baile que es una bomba. Para bailar es una bomba. Para gozar es una bomba. Para bailar es una bomba. Y la chula es una bomba. Un movimiento muy sexy, una mano en la cintura. Una mano en la cintura. Un movimiento muy sexy. Y aquí, en este piquésimo universal, doctor. Un movimiento muy sexy, entrega de forma emblemática, manera de reconocimiento, a la licenciada Maricela Peña, presidenta de la triple A. Esta máscara que ha sido para él su carrera y su vida. Méndigo. Hoy, en Villahermosa. ¡Barbero! En Villahermosa, la gente le aplaude. ¡Al súper por aquí, padrino de bautizo de Arturo Rivera! ¡Lucharán en mano a mano a ganar una caída sin límites del tiempo! ¡El brazo que sí es hombre! ¡Y súper por aquí! ¡Que ya le duda la raza! ¡Es increíble lo que estamos viendo, querido Jesús! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Quién fue a descontar, doctor! ¿Por qué no señalan que el por aquí fue a tratar de eso? ¡Pero es que tú has perdido la proporción del respeto! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Nunca has conocido el respeto! ¡Por Dios, Jesús Zúñiga González! ¡Y tú a tus pacientes, médico! Yo nada más te digo, el que fue a agredir fue el Porky. ¿Fue a agredir sí o no, compadre? ¿Y ese qué? ¡La pregunta que le hago a Jesús Zúñiga González! ¡Qué rayos alegra este! ¡Sabe! ¡Espantasigüeña! ¡Sabe de respeto, compadrito! ¡No, no! En ambos casos es verdad. ¡No sabe de respeto! ¡De veras, de veras! ¡Rivera, señoras y señores! ¡Aquí quieren ustedes a esta casa, hermana persona! ¡Por eso, brazo! ¡Ni Santa Cruz ni los tres Reyes Magos se han parado por tu house, querido Jesús! ¡No existen los Reyes Magos! ¡Cálmate, Rivera! ¡Espérate, existió, pero nos detuvo el alcoholímetro. ¡Cállate, brazo! De verdad, eres un hombre malagradecido, mala persona y además se duda de tu integridad, no solamente moral, sino en el género completamente. ¡Virilidad! ¡Sí, no tiene sentido su vida! ¡Este tiene! ¡El joven Granier está encima de las sillas! ¡Ya está hasta el tronco! ¡Quiero decirte que el brazo tiene tres cromosomas en el par 21 de manera que es machete de tiempo completo! ¡No! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Sí, Zúñiga, por eso eres mi padre! ¡Oye, doctor! ¡Porque! ¡Porque! ¡Cállate Rivera, Jesús! Ahí lo tienen ustedes en su máxima locura y expresión. El brazo está atacando a su hermano. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? No, a mí no me metes. ¿Quién habla? Lo mismo que le trae a la cromosoma... ¡Oh, perdóname! ...reversible. ¡Jesús es ejemplar, el papá de Rodney! Ejemplarmente bajo. ¡Pues a Jesús! Sí, doctor. ¡Nárralo, porque si ya me hiciera hasta el gorro! Sí, de verdad, da igual, ¿eh? Es verdad, es verdad, de verdad. El brazo tiene que hacer gala de sus trucos, de su marrullería, de su poca... Ya, parece cordero, la griega. ¡Ah, caray! Ahora que le pongan una manzanita en la boquita y nos vamos directo al horno. ¡Ahí lo golpea! ¡Lo golpea, no! ¡Lo golpea, lo golpea en un lugar donde no debe tocarle! ¡A las pompas! ¡Haz que su proctolo! Mira, ya está llorándolo. ¡Es verdad! ¡De verdad, de verdad! Y dice su hermano, puro pellejo. ¡Cállate! 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 Mi querido doctor, como siempre estás, inigualable. Ahí está el Super Porky. Es el mejor el doctor, eso no nos... ¡Ya cállate, tu mandante, pero mírame nada más! ¡Estás! ¡Estás! ¡Señala esto! ¡Tre un cao de todo el cao! ¡Lleva a 3 Fougles! ¡Tres Fougles! ¡Tres Fougles! ¡Tres Fougles! ¡Tres Fougles! ¡Cállate 10- instinto! ¡Cállate 10- instinto! ¡Cállate 10- instinto! ¡Así que su grupo isلا! Me dijo ¿Y a quién más? ¿Y a Ridaura? A Woody Mira nada más, se están mordiendo los hijos Digo, la trompa Hijos de su madre ¡Qué barro! Son genios Efectivamente, aquí tienen ustedes Estos que son los herederos del enorme Chadito Cruz Unas pasadas de frente Estos dos hombres son dos gladiadores Han venido a dignificar Lo que es la generación de Chadito Y de su querida señora madre Que la recuerdo con un enorme afecto Con un enorme afecto Esos sueños de González Vean nada más, aquí viene Pedro